Hola, yo soy Ignacio Porón, soy de la Comunidad de San Pablo de la Laguna, soy Maya Tsu Tujil. Conocí Escuela Caracol desde el 2008. Previo a ese tiempo, yo estaba en la preocupación de llevar a mi hijo a una escuela que haga las cosas diferentes a como se está haciendo en el entorno. En ese año, pues fue para mí muy emocionante enterarme que se fundó una escuela. Y efectivamente cuando llevé a mi hijo y tuvimos la dicha de que él fuera parte de Escuela Caracol, me enamoré de la escuela desde ese tiempo. Hola, mi nombre es Colleen. Soy de los Estados Unidos, yo he estado viviendo en Guatemala por 12 años. Y me vino a conocer Escuela Caracol en el 2010, cuando me fui invitada a la escuela de la universidad, solo para seis semanas, para ser una ayuda. Y yo he pasado dos años como asistente y tres años como la lead early childhood teacher. Y yo nunca había experimentado la educación de Waldorf antes de eso. Y no sabía nada de eso, y fue algo que se sentía muy bien y 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 muy bien. Y algo que quería saber mucho más sobre. Para mí, Escuela Caracol tiene un impacto muy revolucionario. La idea de que educación holística, educativa, 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 que realmente enseñe a los niños y no a los testes, debería ser disponible a nadie, a nadie, no importa su capacidad de pagar, creo que es totalmente revolucionario. Creo que es un gran diferencia en el futuro de esta comunidad, en el futuro de la ciudad de Guatemala. Y lo más que este tipo de educación puede spreader y ser accesible a las personas en el mundo, lo hará una gran diferencia para nuestro futuro. Hola, mi nombre es Diego Zacach-Mendoza, soy originario de San Marcos La Laguna. Soy papá, maestro, coordinador de la primaria y actualmente presidente de la asociación Caracol. Llevo 11 años en la Escuela Caracol. Primero empecé solo a dar clase de música, luego el Cachiquel, luego fui asistente de clase y actualmente ya maestro titular. Estoy muy enamorado de la Escuela Caracol. Amo a la Escuela Caracol. La Escuela Caracol. La Escuela Caracol. La Escuela Caracol. There are lots of ways to become part of our community. One of the most direct and strongest impacts is to become a monthly sponsor of one of our students. Most of our students are at the School on Scholarship, and we rely on support from donors to be able to continue to provide education. Otra forma es ser una donación de una donación, ambos son fáciles de hacer a través de nuestro sitio web. Y también una buena manera de estar involucrado en nuestra comunidad es también de seguirnos en Facebook y suscribirse a nuestra newsletter. Así que puedes ver lo que está sucediendo en el día a día de día a la escuela y ver a un vistazo de la clase. Gracias por ver el video.